Bueno, se acabó el reumatismo Y lo que no le sucede a usted El pobre está dominado Y ya no puede beber Porque tiene que cantarle De los pies a la mujer Ay, viene, viene, viene Viene la coñilla Ay, viene, viene, viene Ya se lo va a llevar Y que cuando quiera irte Eso poco va a pasar Ay, cada vez que quiere Ella lo va a dar a costar Ay, viene, viene Que se vea Que no se nota la pobreza Amo, mi gente Que no se nota la pobreza Buen viento, gracias Ay, viene, viene, viene Ay, viene la coñilla Ay, viene, viene, viene Ya se lo va a llevar Y que cuando quiera irte Eso poco va a pasar Porque cada vez que quiere Ella lo va a dar a costar Lo que le pasa a mi amigo Que no le sucede a usted El pobre está dominado Y ya no puede beber Porque tiene que cantarle De la regaña a la mujer Pobrecita está tipón Debrano, manda a callar Está chupado y llorejón Se ría y parece llorar Y hasta dice que el caimano Está rotando por allá Ay, viene, viene, viene Ay, viene la coñilla Ay, viene, viene, viene Ya se lo va a llevar Y que cuando quiera irte Eso poco va a pasar Para que quiera Que quiere Ella lo va a dar a costar Amo, mi gente Amo, mi gente Estamos llenando acá Una bulla La gente lo entiende acá Oye, vaya, Alejandra ¡Voy! 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 ¡Voy a tardar! ¡Voy! 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 Ay, viene, viene Vine, viene Ay, viene la coñilla Ay, viene, viene Ay, viene Ya se lo va a llevar Y como no quiera irte Tu sonido no va a pasar Para que cada vez que quiere Me lleve a pasar Y tu mujer como chica Ne brute Están preparados Vivir como baile en cuerda O como burro amarrados Para que ella siempre entienda Que descartar Un gamma El camino está bien La cabeza respetada, ella sepa que de quién, el ayuno lo va a bajar Pero la mujer jodona, no me queda joda más Ahí viene, viene, ahí viene, ahí viene la cuchilla Ahí viene, ahí viene, ahí viene, que se lo va a llevar Y como no quiere ir, que el soporte va a casar Para que cada vez que quiere, ella lo va a casar ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Se ha llegado, que molinito! ¡Azaz! ¡Juega el valledazo de las estrellas, señoras y señores!